¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso de Villa, yo internista. Y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñate. Bien, estamos con otro capítulo sobre el libro que nos ha presentado la Organización Panamericana de la Salud relacionado al tratamiento de enfermedades infecciosas año 2022. ¿Y qué nos toca ahora presentar? Bueno, vamos a continuar con los vacilos gram-positivos. Bien, de los vacilos gram-positivos ya habíamos comentado aquellos que son ácido-alcohol resistentes. Y ahí habíamos hablado del Mycobacterium y de la Nocardia. Ahora vamos a hablar una parte de aquellos que no son ácido-alcohol resistentes. Y estos, tal como ya habíamos comentado, se van a clasificar de acuerdo al tamaño o de acuerdo a la forma. Y de acuerdo al tamaño hay una variante que es grande. Y esta grande se va a dividir en si cuenta o si presenta, si hace esporas o no hace esporas. Entonces, esta clasificación es la que te voy a presentar en esta oportunidad. Pero, ¿qué es una espora? Ahora bien, ya hemos hablado de aquellas que forman esporas y que son aerobios. Hay también esporas, pero que son anaerobios, tal como estamos comentando. Y acá vamos a encontrar a un grupo importante. Al Clostridium, a la familia de los Clostridium difficile, Perfringes, Tetami y Botulino. Vamos a ir disgregando cada una de ellas para conocerlos a grandes rasgos. Vamos a hablar entonces del Clostridium difficile. El Clostridium difficile, tenemos a su taxonomía, ya lo vamos a abarcar al respecto. También el descubrimiento y las modificaciones asociadas a esta taxonomía. ¿Qué suele generar? Suele generar diarrea en los pacientes que, sobre todo, utilizan o hacen mal uso o se les brinda antibióticos de amplio espectro. A eso se llama diarreas asociadas con antibióticos. ¿Y en quiénes? Fundamentalmente en pacientes hospitalizados vamos a tener este tipo de circunstancias. El Clostridium difficile tiene una presentación o es un componente menor de la flora normal. O sea, sí está en la flora normal del intestino grueso. Pero ¿qué es lo que pasa? Suele suceder que con los antibióticos la flora normal, luego de la antibiótico-terapia de amplio espectro, la flora normal disminuye considerablemente. Y hace de que el Clostridium difficile prevalezca. Y al prevalecer va a generar sus efectos patógenos conformados o predominantemente con efectos diarreas. Muy bien. Ahora, la patogenia. ¿Cómo actúa este Clostridium difficile? Tiene toxinas. La toxina A, que suele generar una secreción excesiva de líquidos, pero también suele generar una estimulación de una respuesta inflamatoria. Y la toxina B, que es una citotoxina. En general, todas estas toxinas se van a unir para condicionar una respuesta inmunitaria, pero también un componente clínico importante. Así que, cuando la persona está con antibiótico de amplio espectro, va a generarse fractores predisponentes para la diarrea asociada a antibióticos, tal como habíamos comentado. Y esto va a condicionar diarrea. Y esta diarrea se va a generar como consecuencia de una inflamación del colon, denominado colitis por clostridios. ¿Qué antibióticos están mucho más frecuentemente implicados? La clindamicina, la ampicilina, cefalosporina y muchos de los otros antibióticos también para tener en cuenta. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del anaerobio clostridium perfringes. ¿Qué es el clostridium perfringes? Bueno, acá tenemos la taxonomía. Tampoco vamos a abundar, solamente para que puedas tener en cuenta los detalles y las fechas. Tienen como característica formar también toxinas. ¿Y qué toxinas? Acá hay varias. Exotoxinas, enterotoxinas y enzimas degradativas. A través de este grupo de sustancias van a generar la patogenicidad en el clostridium perfringes. Y ahora, esta patogenia va a estar asociada, pues, acá les voy a comentar, a la presencia de exotoxinas. Oye, y estas exotoxinas son varias en realidad, de los cuales el alfa y el teta son los más importantes. Acá estamos poniendo un ejemplo que es la toxina alfa. Daña la célula de los mamíferos, en general, sobre todo del hombre, pues, si es que está generando, pues, su presencia, ¿no? Lo que provoca la liberación de enzimas lisosómicas. Y esta liberación de enzimas lisosómicas va a alisar el enterocito a nivel de la placa en cepillo, ya de los intestinos, condicionando una liberación de leucocitos y plaquetas. Esa es la forma de daño de las exotoxinas en el clostridium perfringes. Por otro lado, las enterotoxinas, ya lo que van a hacer es, al ingreso de la luz intestinal hacia la célula, va a alterar la membrana celular. Y al alterar la membrana celular, ya va a generar, ya, un desborde de líquidos hacia el exterior. Va a condicionar, entonces, una diarrea acuosa. Pero también, como consecuencia de la lesión del enterocito, van a salir proteínas intracelulares hacia la luz intestinal. Y por último, las enzimas degradativas. Hay otras enzimas degradativas, ya que lo que suelen hacer es distorsionar el ADN a través de un ADN, a través de ADNazas. ¿Qué es lo que hacen entonces? Degradan el ADN en los tejidos necrosados o exudados. Lo que aumenta la diseminación de la infección. También, el ácido hialurónico suele degradarse como consecuencia de la presencia de la hialuronidaz. Altera entonces la organización de la sustancia, con lo que facilita la diseminación de la infección. Por eso el Clostridium perfringens, ya que es peligrosísimo. Y seguimos con el perfringens. La importancia clínica va a generar una celulitis anaerobia. Que va a condicionar a una gangrena gaseosa en una laceración superficial, por ejemplo, acá en este ejemplo y en esta fotografía. De 5 centímetros en la fosa antecubital izquierda. Y esto puede progresar. Puede progresar tanto que puede generar una mionecrosis, que es una gangrena gaseosa y que va a necesitar debridación. En este paciente se suele visualizar esta fotografía después del tratamiento quirúrgico. O sea, después de realizar la debridación y la cura quirúrgica. Seguimos con la importancia clínica. Puede generar también infecciones transmitidas por los alimentos. O sea, un cuadro gastroentérico o gastroenteropolitis. Generando náuseas, cólicos y diarrea. Oye, ¿y esto en qué momento aparece? Entre las 8 y 18 horas después de ingerir los alimentos contaminados. Aunque es autolimitado, puede generar deshidratación. Puede generar dolores abdominales. Puede generar malestar general. Y la recuperación, como es por la presencia de toxinas, es de 1 a 2 días con un tratamiento rehidratante adecuado y una dieta adecuada. Hay otros componentes clínicos de menor importancia, pero que se deben de rescatar. Ahora sí, una enteritis necrótica o una endometritis por clostridium. A tener siempre en cuenta estas posibilidades. Muy bien, ahora retornamos a nuestro cuadro y vamos a hablar del clostridium tetani. Muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video y tenga un grandioso día.